Música Nos encontramos acá en la capacitación del grupo GPM Merlo Vienen bastante bien creciendo, ahora agregamos calificación de tonfas Y bueno, seguimos con los circuitos de motos Hasta el momento muy bien, muy buenos avances Música Estos cursos que da la Superintendencia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires A nosotros no es muy positivo para el manejo, mejor en la calle Las exigencias cada vez son más Y bueno, buscamos todo para la seguridad y la tranquilidad del vecino de Merlo Música Es muy positivo para nosotros y para la división Ya que nos está destacando para tener un buen desempeño El avance es muy bueno, por suerte Es muy importante para el grupo Lo que se busca acá es brindarle una mayor seguridad al vecino de Merlo Desde que empezamos hasta ahora nos sentimos más seguros para proteger al vecino de Merlo Es importante, sí, estar a la altura de las diferentes fuerzas que nos acompañan Música